¿Quieres personalizar las proyecciones de las líneas de contrahuella en tus escaleras de Revit? En este video te enseño como hacerlo de forma rápida y sencilla. Además, aprenderás a crear los patrones de línea de manera personalizada. Para empezar, debes saber que existen varias formas de hacer esto. Veamos las dos más relevantes. La primera opción es ingresando a las modificaciones de visibilidad de gráficos con el comando VV. En el cuadro de diálogo busca la categoría escaleras. Asegúrate de expandir el submenú y marca la casilla de líneas de proyección de contrahuella para modificar sus propiedades. Desde aquí podremos asignarle un patrón de línea, por ejemplo esta, y un color. Luego, aplicar. Como no se nota mucho el cambio, voy a elegir otro patrón de línea. Y ahora sí. Lo mismo haremos con la proyección de los contornos de la escalera. Solo es cuestión de elegir adecuadamente un patrón de línea que se adapte a nuestra necesidad. Pero al hacer esto desde las propiedades de visibilidad de gráficos, solo se aplica a la vista de trabajo actual, más no en todo el proyecto de forma global. Para las demás vistas donde tengamos escaleras tendríamos que repetir el procedimiento anterior y esto nos tomaría más tiempo. Lo que buscamos es optimizar el tiempo. La segunda alternativa que tenemos es ir a la pestaña de gestionar, luego estilos de objeto. Desde acá ubicaremos también la categoría de escalera. Como pueden ver, las proyecciones de contrahuella y contorno de la escalera ya los tengo configurados de color azul. Las podemos cambiar de otro color. Al modificar las propiedades desde este apartado, estilos de objeto, logramos aplicar los cambios para todo el modelo de forma global. Ahora vamos a configurar el patrón de línea. Voy a elegir cualquiera de estos. Aplicar. Muy bien. Para la contrahuella puedo elegir otro. Para uniformizar en contorno, también colocaré el mismo patrón personalizado. En un momento veremos cómo se crea esto. Para crear un patrón de línea, estando en la misma pestaña de gestionar, ubicaremos esta herramienta. Configuración adicional. Luego, patrones de línea. Vamos a crear un nuevo patrón. Podemos darle un nombre. Y en tipo, voy a agregar un trazo, un espacio y un punto. Esto ya depende del estilo que quieran darle a su patrón de línea. Para este ejemplo, el trazo será de un milímetro. El espacio de 0.55. El punto es adimensional. No tiene una dimensión. Y por último, también agregaremos un espacio más. Ok. Ya lo tenemos. Aceptar. Ahora, si volvemos nuevamente a estilos de objeto, ya podremos elegir desde acá nuestro patrón de línea que acabamos de crear. Y este sería el resultado que obtenemos. Ahora, en este nivel 1. Aparentemente, los cambios que acabamos de hacer no se están aplicando. Lo que pasa es que como al inicio del video modificamos la visibilidad de gráficos en este nivel, esta configuración tiene prioridad en esta vista. Y ahí la diferencia entre estas dos formas que acabamos de configurar. Uno por medio de la modificación de visibilidad de gráficos con VV. Y la otra con la modificación de las propiedades desde estilos de objeto. Les dejo esta imagen para mayor detalle. Entonces, para quitar esto, tecleamos VV. Y borramos las modificaciones de estas proyecciones. Con ello, ya predomina la configuración que hicimos desde la herramienta estilos de objeto. ¡Y listo! Ahora tus líneas de huella tienen el estilo y proyección que necesitas para tus planos. Este proceso no solo optimiza la presentación de tus planos, sino que también ahorra tiempo. Si este tip se te fue útil, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus colegas. ¡Nos vemos!